¿De dónde saldrá el dinero para las elecciones del 15 de marzo? Del cuero de los dominicanos. El gobierno revaluará el presupuesto para cumplir con recursos para las elecciones. Es lo menos que puede hacer. El gobierno se propone revaluar el presupuesto general de la nación de este año para reducir ciertas partidas con el propósito de captar los fondos necesarios para el costo de las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo. Así lo dijo el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, al agregar que será la Junta Central Electoral la que deberá informar el monto que necesita para celebrar esos comicios. ¿Consideran ustedes esa reducción afectará las partidas destinadas a beneficiar a funcionarios como diputados, senadores o se reducirá lo asignado a los partidos políticos para hacer campaña o las llamadas ayudas sociales que se reducen a las famosas funditas, tanque de gas, estufa de mesa y abanicos que curiosamente desean a los más necesitados previo a las contiendas electorales? ¿Qué ustedes opinan? Una de las cosas que, por supuesto, la propia suspensión del proceso, que es lo más indignante y grave de todo esto, luego deberíamos entonces hablar de ese aspecto económico, cómo va a impactar a la ciudadanía, cómo va a afectar... Yo pienso que debiera sacarse, mira, el barrilito y el cofrecito, eso debiéramos eliminarlo este año por lo menos. Eso de ahí se sacan unos buenos pesos, porque eso es algo que no encaja. Segundo, al despacho de la primera dama hay que bajarle. ¿Por qué? Porque al despacho de la primera dama no existe en el organigrama... Y a publicidad. No, no, no existe en el organigrama... Eso que dice Yaya. A publicidad. No, no, mira, mira. A la publicidad también. A 14 millones de pesos diarios. Sí, eso es un abuso. Y otra cosa, uno de los ministerios que más recibió y no es del orden de inversión, ¿qué hace el Ministerio de la Presidencia José Ramón Perata con más de 2 mil millones? Tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Ahí están los cuartos. Buenos días, jóvenes. Buen días. Le habla Wilhelm Víctor. Ay, Wilhelm. De manera responsable es el delegado político del PLD. Aquí. ¿Quién, quién? Wilhelm Víctor, hermano. El nombre mío es medio bravo. El papá mío inventó mucho. Wilhelm Víctor. Sí. Muy bien. Mire, joven. Básicamente a usted. Esta junta electoral. Yo sé que usted tiene conocimiento, pero muchas veces para confundir. Fue conformada, óigase bien, por un consenso de la sociedad. Esa junta electoral que usted está diciendo que se denuncie, fue por un consenso de la iglesia, de los partidos políticos, de los empresarios, bueno, de la sociedad civil. No fue el PLD que conformó esta junta electoral. Eso por un lado. Por otro lado, realmente, ¿por qué nosotros creemos que hubo un sabotaje de la oposición? Porque nosotros, y es bueno que lo sepan, y se ha explicado, pero nosotros como técnicos electorales, se lo vamos a explicar nuevamente, después que empiece el proceso electoral, nosotros tenemos una plataforma, óigase bien, una plataforma que se llama 360, que después de las tres o cuatro horas del proceso de la gente votar, ya nosotros como PLD tenemos un aproximado de los votos del PLD, porque el PLD en las calles, en los callejones, organiza a su gente diferente a otros partidos que van a las elecciones como un invento, no, no, nosotros no. El PLD, después de cuatro o cinco horas de un proceso de la gente votar, ya el PLD sabe más o menos cuántos votos tienen en cada colegio, óigase bien, en cada colegio, y eso no es un invento, y no es que estamos comprando a nadie, ni que compramos la junta, es que el PLD es organizado. Ya, termino. Wilgen, una pregunta. Está ahí, Wilgen. Gracias, gracias, Wilgen. Me gustaría consultar a Wilgen. Pero hay que preguntar, hay que recordarle a Wilgen un asunto. Julio César Castaño Guzmán no era parte del primer grupo que se evaluó para la junta. No. Lo trajeron, y él no estaba, él no se evaluó en ese proceso. No se evaluó. Oye, Wilgen. Él se evaluó en un otro anterior. Oye, Wilgen, él no se evaluó en ese proceso, lo trajeron a ese proceso, y paradójicamente resulta ser el presidente de la junta, el último que llegó. Correcto. Que ni siquiera se evaluó. Correcto. Eso deja mucho que desear. Eso fue una crítica muy fea que se le hizo a este señor Castaño. Castaño estaba en la Suprema Corte de Justicia. Y lo sacaron de ahí para ponerlo. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo puso? No sé. Pero y los escándalos que giran en torno a este señor de que su hijo pobre en la junta. Yo quería, como delegado político, si Wilgen tiene conocimiento de las irregularidades que ya se estaban identificando en los colegios aquí, que si él tuvo participación. ¿Está ahí, Wilgen? No, ese está Pacheco. Tenemos aquí. Pacheco. Y antes de que entre la llamada de Pacheco. No, no. Sin sujeción y sin previa censura. Pero déjame hablar. Antes de que entre la llamada de Pacheco, quiero disculparme con él. Ah, bueno. Está bien. Porque ayer realmente admito que fue un exceso lo de haber sacado su llamada de la... Adelante, Pacheco. Usted de acá. Vamos a ver. Un fiel televidente. Sí, buenas noches. Buenos días. Buenas noches, Pacheco. Estamos de día. Pacheco, te quedaste... Es de día, es de día. Pacheco, vamos a ver. Espérate, espérate. Pacheco, espérate. Todavía hay personas en este país que creen que los ñames caminan y piensan. Entonces, que fue un consenso de la sociedad elegir a Castaño Guzmán en el caso de... Sí, sí, porque sabemos lo que... Él sabe bien quién decidió ponerlo ahí. Así es. Que fue la de Lloberina y su grupo del Comité Político. Esa es la historia. Sí, sí. Y en ninguna parte del mundo un fraude es parte de la oposición. Jamás. Primero, no tiene los mecanismos institucionales para hacerlo. Segundo, no tiene los medios económicos y tiene los servicios de inteligencia a su favor para hacer lo que hicieron. El problema es que el tollo es tan grande que ahora no encuentra lo que va a hacer. Mira que Biden solo te está preso. Están presos. Pero eso no va a prosperar. Y hay otra cosa, mi querido Willy. Pacheco, escuchaste tú la disculpa de Yardyán, ¿verdad? Oye, él la escuchó. Mira, ¿por qué no cancelan a Furuyama si Fur... Ah, que no hay que cancelar. Te lo dijo, ya ahí está. Calle. Usted ya no es esa vaina. Espérate. Cállate, amado. Espérate. Me gustó esa, la tecnología. Oye, eso es un jodido reloj. El reloj que le dijo, no hay que cancelar. Que cuando... Eso es una diosidencia. Cuando yo hablo, él cree, él cree... Que tú me estás haciendo un mando. El reloj le acaba de decir a Amado que no hay que cancelar. Esto es increíble. Tiene que estar grabado ahí para un mes. Sí, yo creo que sí. Oye, te caga de eso. Si el gobierno entiende, si el gobierno entiende que fue la oposición que hizo el sabotaje, ¿por qué no cancelaron al jefe de seguridad de la Junta, a Norullama? Que no tuvo a bien, no tuvo a bien temitarlo. Porque él no hizo su trabajo, señores. No lo pudo evitar. Es un militar que lo pueden cancelar el gobierno porque el presidente de la República es jefe supremo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Que yo no entiendo por qué que los presidentes... Mi querido Wilgen, yo no he dejado de ser peledeísta en 42 años, desde 1977, que me metí al partido que fui circulista. Cuando el partido tenía aquí 12 o 15 personas nada más. Oye eso. Saludo a Chemene, mi querido amigo. Era miembro de ese comité de base que al mismo tiempo era el comité municipal del PLD. Yo no he dejado de ser peledeísta, pero carajo. Antonio Vargas. Carajo. Se nos está viendo el maldito jefajo. Así mismo. No, no, mire. Nosotros no podemos querer... No se puede justificar lo injustificado. Como dijo el presidente de la Junta, el sol no se puede tapar un dedo. Pero esto aplica para todo. Como quien dice, Carolina, como quien dice, ya no me estén aconsejando, Palacio. Espérense, que yo tengo que... Soy yo mi... Es nuestra sangre lo que está aquí en juego. Oye, el sol... Eso fue un grito de guerra lo que él dijo ahí cuando él dijo quieren que no sea general, pero esto es imposible continuarla. Se va a generar. Miren, quieren tapar el sol con un dedo y por Dios, hay que cuidar las formas, hay que cuidar las apariencias, por Dios. Pero recordemos la renuncia de este señor, uno de los... ¿Cómo es el nombre? De Saladín. De Saladín. Y no pasó media hora cuando Palacio lo llamó, te devuelve o te devuelve. Oye, cuando este señor renunció de manera repentina, inesperada, repentina, inesperada, cuando el proceso de las primarias, ahí tú sabías, podías ver lo que venía, lo que podíamos ver en estos procesos. El sol, mi amigo, no se tapa con un dedo y usted no puede decir cosas que están ahí escritas y que como bien cita Amado y como decía Francis, esos escándalos cuando la selección de este señor presidente de la Junta no fue cualquier cosa y cierro diciendo que el mejor ejemplo para nosotros hablar de una supuesta división de los poderes, recordemos la elección de los jueces en la Suprema Corte de Justicia, por Dios, que eso quedó claramente evidenciado que había una manipulación directa desde el gobierno para tener gente ahí a su alrededor, lo que hicieron con Miriam Germán, eso no tiene precedente y así pasa. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Sinceramente, yo siempre he dicho que ese señor es el presidente de la Junta es un títer. Yo no sé si ustedes cuando estaban todos los partidos allá en la Junta, un viejito que hay, yo no voy a renunciar, dijo él. Ah, ese es Saladín Selín, Roberto Saladín Selín. Es de aquí, de Macorís. Unos títeres del gobierno, de Danilo y su grupito. Es una prepotencia que esa gente tiene, que hay que sinceramente unirse porque uno se llena de indignación, hay que sacarlo a todos. Mira, gracias. Yo en lo particular no sé qué pensaron ellos y qué estarán pensando hoy, pero ciertamente que el país ha visto unas soluciones muy mediáticas, muy simples y lo que esperamos es explicación. Obvio que no tenemos tiempo para sustituir a esta Junta, obvio que quizás Castaño en este grito y en este último episodio haya reaccionado y quiera enmendar muchos errores que ha cometido la Junta con esta oportunidad de por lo menos tener con claridad unas elecciones municipales el 15 de marzo sin mucho tropiezo. Ese es mi deseo, pero tengo mis dudas que se pueda cumplir. Yo de manera particular, como sé que los ánimos están muy exacerbados en la República Dominicana, apelo a un artículo que leí de un dirigente político brillante de la República Dominicana que se llama La Política en la Era de la Posperdad y que le invito a que lo busque y a que lo lea y que usted saque su propia conclusión. Ahora bien, Leónel Fernández. Brillante. Y le recomiendo que lo busque y que lo lea para que usted más o menos pueda desde ese punto de vista sacar su propia conclusión de lo que está sucediendo actualmente. Ahora bien, yo lo que creo que aquí ha pasado es lo que pasó con Juan Bosch y no voy a decir el qué ni a qué me refiero. Usted lo investiga en la historia. Pasó con Juan Bosch que Juan Bosch dijo en un discurso completo una cosa y habló de Dios y después dijo no creo. ser cristiano como Balaguer y Peña Gómez es creer en Dios entonces yo así no creo en Dios. No creo en Dios entonces agarraron editaron el yo no creo en Dios y con eso hicieron una campaña y con eso le ganó a Lau sí pero es lo que te digo le hicieron una campaña que terminó impidiéndole a uno de los hombres más brillantes de toda la historia de la República Dominicana no poder ejercer sus cuatro años de gobierno porque más para adelante lo tumbaron o sea que siete meses apenas sí, sí, siete meses entonces es lo que te digo todo va a depender de la manipulación del manejo que se le dé a las circunstancias de un momento determinado y por eso yo quiero que la gente se busque ese artículo se llama está en el listín diario búsquelo en la política en la era de la posverdad y búsquese lo que pasó con Juan Bosch en los años 60 para que usted vea y más o menos pueda entender lo que está sucediendo ahora usted sacará su propia la frase fue en las elecciones del 90 pero en los 60 fue el desrocamiento del 63 pero mira todavía más perverso fue que utilizaron un libro que él había escrito que se llama Judas Iscariotes el calumniado una obra brillante de la investigación de la historia Juan Bosch en base a la propia Biblia sí prueba demuestra que Judas no traicionó a Jesús en una llamarita y que Judas tenía una función específica que hacer en ese no traiciona entonces no se da la voluntad de Dios en ese interregno en ese interregno el mandato entonces Judas que hizo que tuvo que hacer por eso dice Juan Bosch Judas Iscariote el calumniado pero lo mismo su mandada por Dios su su más fiel seguidor lo negó tres tres veces pero incluso cuando alguien le dijo que dejara eso que no tenía que sacrificarse dijo quítate media ahí Satanás y que le correspondía buenos días sí buenas buenas buenos días se fue la llamada ante todo vuelva a hacerlo ante todo esto de mi parte podría concluir diciendo que estamos hoy estamos a 21 15 estamos a ley de 24 días más o menos del proceso electoral del 15 de marzo seguir abogando a que la junta central electoral cumpla con ese rol pero de manera vamos a la llamada buenos días buenos días equipo buen día lo raro que yo me encuentro de este país y amado que trabajó en la procuraduría en la procuraduría amado pero yo no entiendo eso porque explíqueme profesor el el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta el príncipe José Ramón Peralta dice en ningún momento Castaño Guzmán llamó a Danilo Medina para nada y el presidente de la junta central lo dijo el primero que yo llamé fue el presidente de la república esas decisiones no se toman sin comunicarse al presidente porque será loco porque Ramón Peralta es mi pregunta por qué Ramón Peralta niega la llamada la llamada del jefe de la junta al presidente de la república eso yo no lo entiendo y otra cosa hay varias interpretaciones una de ellas que quieren desligarse del hecho claro y otra cosa es por qué los candidatos del PLDA llámese todos los regidores de la junta por qué no se incorporan al pedir de la junta eso es porque ellos no porque ellos son afectados igual que los de PRM igual que los de Fuerza del Pueblo igual que todo porque ellos tenían un plan y no se le dio y ahora están rediseñando el plan eso va a ser buena bye bye un placer oírte amado que ella decía que no se le dio la trampa hicieron coca mira para darle un mensajito lo que tú decías amado fue presidente de la junta central electoral 2006-2010 fue primer sustituto del presidente de la suprema corte de justicia en el consejo nacional de la magistratura el 22 de diciembre 2011 y posteriormente en el pleno del alto tribunal lo escogió como juez presidente de la sala civil comercial fue su consultor jurídico de castaño guzmán de castaño guzmán le estoy dando una especie de compendio de lo que es su vida y luego fue escogido como presidente para las elecciones del 16 bueno vamos entonces ahora a ver que nos dice la gente luego de estas orientaciones guasá francisco garcía dice rovina no rovina rovira se refiere al militar no es un simple técnico es un especialista en espionaje y el militar es de la corta de abinaderos la corta juan de san francisco acá dice buenos días para todos quiero hacerle una pregunta al encargado de inapa sobre la situación de escasez de agua atención inapa wow edward hernández de jovo bonito vamos a ver buenos días a todos en este día quiero expresar un poco diciendo que sigan manifestándose respectiva en cada pueblo este país de este país caminando pacíficamente vístanse de negro no importa si sean políticos no importa nada lo importante que usted demuestre que le duele este pueblo dice él víctor ureña dice vamos a ver que dice víctor buen día equipo viva las concentraciones de la juventud reclamando su derecho de saber qué pasó fuera el pld dice él castillo vistal valle dice buenos días de mañana cuando llega la tempestad lo único que podemos hacer es orar y esperar con la fe conciencia y conciencia de que pasará dice lo que pasa es que los políticos de mi país son el peor que el cáncer dice él y cuántas boletas me tocan para yo elegir candidatos de mi preferencia porque nada más salen los del pld dice él ramón flores vamos a ver que no le leímos dice la alcaldía de san francisco tiene un concurso de obras este lunes pero no lo hacen público con tiempo para que todos los ingenieros participen esto es transparencia y democracia como así yo quiero que me señalen aquí vamos a terminar con los whatsapps y luego pasamos contigo ok entonces castillo vamos a ver castillo no entendí porque si estamos pidiendo si estamos exigiendo eso es importante lo que dice ramón flores tenemos que ser objetivo dice él que hay concursos para obras en el ayuntamiento pero que no lo han hecho público con tiempo para que algunos ingenieros según él no se enteren entonces si vamos a ser objetivo vamos a preguntarle al alcalde que responda a eso y si se ha hecho la publicación correcta quizás es que me gustaría que marianela lo diga mira yo quiero enseñarle esto a nuestro querido amigo wilhelm presidente suprema saluda elección de castaño guzmán como presidente de junta eso fue el noviembre del 16 justo ya estábamos encaminados verdad es decir que castaño guzmán lo sacan de la suprema corte a ser presidente de la junta que mecanismo bueno pero no fue el que tú dijiste de una elección consensuada de los sectores y que no fue el pld lamentablemente no es no tiene sentido bueno asegurar que no lo es vámonos a la pausa entonces regresamos en breve señores no se vayan tú tienes el número de la encargada mañana de mañana Gracias por ver el video.